hola chicos y chicas de youtube bueno chicos en esta ocasión vengo si me podéis ayudar con una ayudita que yo pues la quiero saber y pues la quiero usar y bla 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 he visto que en muchos vídeos cuando en bastantes vídeos que una persona cuando se hace la nueva carpeta la nueva carpeta pues no les sale el color normal que es el amarillito con eso sabes le sale un icono pues un icono bonito yo intentaba ponerlo pero como ves se me pone dentro no sé si lo ven bien se pone dentro yo le di a propiedades personalizar y elegir archivo o algo así y pues ahí ya puse ese pero como ves se inventa dentro ya sé que será aquí cambiar icono ya se cambia pero yo no quiero estar todo rato cambiando el icono cuando alguna nueva carpetita y yo quiero que no sé esté así todas las carpetas que son los males que sean otros iconos y que si me podéis ayudar he visto en bastantes personas que tiene eso por ejemplo en pitucitas strawberry mis amigas pitucita ya le he dicho pases una pica creo no sé lo estoy inventando pero en pitucita sí que he visto en mis amigas también en casla tu morena o algo así también y pues si me podéis ayudar a lo que no es muy importante que no me lo agradezco muchísimo porque vosotros me habéis ayudado mucho lo del tema que no me he podido cambiar el tema que lo mismo le pasa a que no sé quién es a ver que creo que es a ver es que lo mismo le pasa a casla tu morena no lo siento siento lo siento a mis amigas a mi mis amigas que dice help me que no puede no puede ponerse un tema que no lo puede poner y que está muy preocupada que quiere ponerlo ya y también antes estaba preocupada la vez ayudada mucho para pasear me lo subiendo y pues me habéis ayudado y espero que me ayude con este problemita vale un besito muchísimas gracias por haberme respondido pedirme cosas al regalo de 330 que tengo 333 y todavía sólo me han pedido web papel y por fallero que hacen regalos de google papel y or no 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 necesitas más vale y que sea algo nuevo no sólo web papel y con los cursores y ya vale puede ser por ejemplo fuentes no sé iconos no iconos ya espero bueno lo que queráis vosotros vale me da igual lo que elijáis un besito bye bye